El político Alejandro Bolaños Davis propone gestionar el fortalecimiento de la convivencia nacional para la solución de conflictos en los que vive el país. Nosotros pensamos que la convivencia nos toca a todos, no es a un sector nada más. Nos toca a todos los nicaragüenses, entonces por eso pedimos a las instituciones del Estado y todos los sectores para que desarrollemos un rol más activo en la convivencia y dejemos de agredirnos. A las iglesias para que con su filigresía establezcan aún más en sus centros de culto un mensaje de convivencia. Y así pues lograr una reflexión profunda que contribuya a alcanzar la paz. A las mujeres, a los hombres trabajadores, a ustedes, que con cuyos esfuerzos construimos nuestra patria. Que continúen con el mismo hinco que han estado asumiendo hasta hoy. Que no se desplomen, que no se aflojen. A los grandes y pequeños empresarios le pedimos con visión de país que demos paso adelante para consensuar todos los sectores un plan de nación. Critica las acciones de algunos países como Estados Unidos en relación a su postura sobre la crisis en la que está sumergida en Nicaragua. Hay injerencia. Ahora es toda la comunidad internacional la que está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ves? Eso es injerencia. Pues para bien o para mal, si vos querés, pero eso es. Ahora, si la comunidad internacional viene y dice nosotros los vamos a apoyar para que ustedes, los nicaragüenses, se junten y escojan su futuro, el camino que quieren seguir en paz, estabilidad, conviviendo con concordia y respetándose unos a los otros, perfecto, que nos apoyen. Y nosotros lo hacen las elecciones. Si ustedes son correctas, habría legitimidad de un presidente que lo elige el pueblo y que puedan participar actores que ahorita no pueden. Están restringidos, algunos hasta presos. Sería bueno que ellos puedan ser partícipes de las elecciones. Marcos Medina, Noticias 12.